Perú, Chile Esperanza para un mundo en crisis Yo también me alguno a la campaña El Perú si lee Hoy en mis manos tengo el librito La Esperanza para un mundo en crisis La cual va a ser entregada a todo el personal bajo mi cargo Aquí vamos a ser preparados ¡Invitamos la esperanza! ¡El Perú si lee! División Policía Norte 2 ¡El Perú si lee! ¡Felicitar esta iniciativa de la Iglesia Adventista Por intercambio de la Universidad Peruana Unión El cual está motivando a todo el personal A involucrarse en la lectura Y más importante Felicitar la campaña de lectura Perú si lee ¡El Ejército de Perú! ¡La Universidad Peruana Unión! ¡Y la Iglesia Adventista! ¡Unidos en la campaña! ¡Perú si lee! ¡El Herenato de Lima presente! ¡Perú si lee! ¡Perú si lee! ¡Perú si lee! ¡La Universidad Perú si lee! ¡Perú si lee! ¡La Universidad Perú! ¡Hondramos a Dios, a la patria y a la ley! ¡Perú si lee!